Cada vez que canto esta canción, salen lágrimas de mi corazón Héroe, héroe No es aquel con una capa en su espalda No es quien pueda amenazar con la mirada No es quien sale al diario en primera plana No, héroe No es quien dona un millón al orfanato No es aquel que tiene alas del más guapo No es aquel más escuchado en la radio Héroe Es aquel que dio su vida en el calvario Convirtiendo su camino en el escenario De salvación con solo hoy Tu aceptarlo Sí, héroe Porque él venció la muerte y el pecado Él no usó armas, la palabra fue su estrado Ese es mi héroe Jesucristo Hoy le alabo Y pensaba yo en mi condición como ser humano Y me decía cómo es posible que siendo él tan grande Haya descendido para morir en la cruz por mí Siendo pecador yo Más él tuvo misericordia y me perdonó Sí, él me perdonó Y ahora estoy viviendo el mejor tiempo en toda mi vida Porque él está conmigo Y no tengo miedo No tengo miedo porque pienso en aquellos tiempos Cuando la iglesia vivía en persecución Ellos hablaban de Jesús con valor Ellos estaban dispuestos a morir bajo las garras de los leones A morir quemados, apedreados Porque creían en la promesa de aquel que los llamó Jesús Héroe Es aquel que dio su vida en el calvario Convirtiendo su camino en el escenario De salvación con solo hoy Tu aceptarlo Sí, héroe Porque él venció la muerte y el pecado Él no usó armas La palabra fue en su estrado Ese es mi héroe Jesucristo Hoy le alabo